¿Qué es el fotógrafo? Aplicamos un color que no es y cuando él sacó las fotos la novia se vio y dijo pero si yo no me veía así y ahí es que ocurren los problemas y los disgustos así que sin más preámbulos te dejo a ti toda una experta y te dejo a ti verdad para que hagas tus aclaraciones y nos digas que sí y que no para aplicarle a una novia el día tan especial que es el de su móvil. Hay algunas novias que se comienzan a casar con vestidos negros, vestidos rojos, quieren algo diferente, quieren un tocado más llamativo así que cuéntanos qué tipos de voz has visto recientemente. Pues mira, una de las cosas importantes que debo aclarar y las novias deben saber que deben contratar a una buena maquillista porque muchas veces contratan a alguien, ah voy a contratar a mi amiga que sabe y me la vas a y después me dicen ¿no puedo retocar todas las fotos en Photoshop? Eso pasa. Pero bueno, son dos mil quinientas fotos, bueno, todo lo mismo. Así es, bueno. Yo creo que he visto novias que tienen tres trajes, hay de todo, realmente hay diferentes bodas, no todo es tradicional, entonces dentro del maquillaje voy a comenzar con lo que es la preparación de la piel, pero quiero preguntarle al fotógrafo que es algo bien importante dentro del maquillaje para ti cuando estás tirando fotos, ¿cuál es un no-no en efectivo que tú no te gusta que veas que hagan los maquillistas? Pues para mí como es importante es natural. Me gusta engañar un poco más la foto porque cada vez tú no tienes un flashazo, o sea, o hay una luz que va a volver a reflejar. Ok, pues eso es importante escucharlo. Es mucho más atractivo. Sí, es mucho mejor para la foto porque como tú dices, no rebota y también en durabilidad de la novia le va a durar muchísimo más ese maquillaje. Obviamente sí hay que humectar, pero no es que le vamos a dejar el mega highlight como muchas veces vemos en Instagram ahora mismo. O sea, a veces el brillo tiende a, en la foto, tiende a parecer que está sudada, que se ha sudado demasiado. O sea, que si le pueden pedir mate, es mucho mejor. Ok, pues eso es bueno saberlo porque muchas veces, y ahora mismo también hay tendencia a lo que es una piel bien luminosa, bien glow-y, pero no necesariamente fotografía bien y no necesariamente dura tanto el maquillaje. Ajá, sí, el maquillaje, las negativas, que no son tan malas, han sido personas que han contratado, que no han contratado, que su amiga la han maquillado. Y obviamente, al final tenemos que trabajar, y una cosa que aclaro, cuando yo le retomo a las novias en Photoshop, se va a notar que se hizo en Photoshop. ¿Qué tal? ¿Que tú le puedes recomendar a una novia que tiene que tener, además del servicio de fotografía? Bueno, el primero, el video. Ok. Una foto y video, porque es el reencuendo de todo lo que se va a hacer en Photoshop. Toda la vida. Es que obviamente es un buen maquillaje. Bueno, pues a todos los que están acá sentados, deberían haber recibido una tarjeta donde pueden ver lo que es mi información, servicios de maquillaje para bodas, o también lo que son clases profesionales. Y también recibieron la tarjeta del fotógrafo. Así que muchísimas gracias por estar aquí este ratito contigo. Sí, para pedirme. Claro. Todas las personas que tienen mi tarjeta, que les tengan mi página de Facebook y les den like. La semana que viene, el viernes que viene, yo voy a hacer un sorteo en Facebook, le voy a poner un shooting completamente gratis, puede ser una pareja o familiar, en el área del viejo San Juan. Bienvenido, me encanta. Pues ya saben, si alguien no tiene su tarjeta y le interesa, entonces para darle follow, me dejan saber que entonces mi asistente va y se la entrega, ¿ok? Gracias, muy amable, mucho éxito. Ok, bueno, espera a ver si me... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!